HNoticias MX, la información en constante movimiento La historia la va a hacer bien, porque las mujeres pueden también No tienes que pensarlo tanto, vente ya con Claudia Shea Ya, convéncete de que nos va a ir muy bien Claudia cuida su país, con la gente siempre ha estado al cien Nuestra historia ya cambió, su trabajo lo ha sabido hacer Ya, convéncete de que yo ya me convencí Ella en la continuidad, a su pueblo quiere ver feliz Habla con el corazón, ya la corrupción le pondrá fin Ya, convéncete, Claudia también va a cumplir Y no dudes que Claudia sigue, siempre con Andrés Manuel Ya, convéncete de que nos va a ir muy bien Claudia cuida su país, con la gente siempre ha estado al cien Nuestra historia ya cambió, su trabajo lo ha sabido hacer Ya, convéncete de que nos va a ir muy bien Ya, convéncete de que yo ya me convencí Ella en la continuidad, a su pueblo quiere ver feliz Habla con el corazón, ya la corrupción le pondrá fin Ya, convéncete de que yo ya me convencí Ya, convéncete, Claudia también va a cumplir ¡Alaro, alaro, alaro, hombre!